¡Ah, Tandana! ¡Nuevamente seguimos comandando la brea! ¡Desde Puerto Rico! ¡Dario Chucky! Oye, mami, vuelve al lado, po, 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 encima, vuelve al lado, po, 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 encima, siguelo, po, 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 encima, vuelve al lado, po, 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 encima, vuelve al lado, po, po, encima, vuelve al lado, po, po, encima. Yo me paro, yo me viajo, si, si, control, le hace eso, todo el mundo activao, nadie se va a preso, que ella me lo cualía y que breguen con eso, porque estamos... En números. Por encima, po, po, encima, hacen piden para saber, cuál está más a la moda, más luciéndose, la caja está cae y a la toque el desbollon, dale, allí es que se vuelven locos. Po, 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 encima, tú, tú, dum, tú, dum, tú sabes que mi combi rima con este clima, se combina con mis denis, se ven po, 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 encima, de Puerto Rico a Lima, tiro materia prima, si esta es música de calle el barrio hostel la cima, oye, mami, vuelve al lado, po, 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 encima, vuelve al lado, por favor. Por encima, por encima, por encima, por encima Dale cacoteo, dale soeteo, dale guayeteo, dale fuleteo Que mi baby, una abusadora en el coqueteo En la calle, chica, esto siempre reo Las naves que tenemos por encima baby, con la música de Marte por encima baby Con mi tierra tengo un gran como que le den un buen rumbo que se la busque la calle baby Pero tú no, mamá, está fácil, pon eso en el ritmo, así que aceléralo En la verde, sigue, 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 lo, lo Métele rápido, métele sol y toda que va a darse la victoria Métele rápido, métele sol y el cuerpo cálido, como en el tropi Ando con un batallón, pero de muchas bebés, como los rayos del sol Desde el cuello brillándome, nunca bajo la actitud, soy lo que tú quieres ser Dime sereno de campo, siempre, fresh, fresh Agárrense, nuevamente la historia Oye mami, muévelo Por encima, muévelo Por encima, síguelo Por encima, muévelo Por encima, muévelo Por encima, muévelo Por encima, síguelo Por encima, muévelo Por encima Por encima, muévelo Por encima, muévelo